bueno aquí tengo un vídeo un tutorial para explicarle a ustedes como ustedes pueden añadir su propia voz a un vídeo que ustedes vayan a manipular en la aplicación photoshop cc ok este es el vídeo que ya yo tengo importado en la aplicación de photoshop y lo voy a reproducir ustedes ven el vídeo se está reproduciendo ok entonces si no tiene ninguna clase de sonido le quiero añadir mi propia voz ok pero vamos aquí al principio vamos aquí donde dice pista de audio aquí le damos un clic en el botón izquierdo y aquí donde dice añadir audio entonces yo voy a añadir el audio una grabación que yo grabé con una aplicación que yo voy a hacer un tutorial explicando dónde está donde usted puede conseguir esta aplicación y cómo usarla para si ustedes pueden grabar su propio audio o cualquier cosa que ustedes quieran grabar ok este hay una aplicación gratis este es la pista de de sonido entonces si vamos aquí en el botón derecho y aquí nosotros cogemos el volumen vamos a dar el reproducir primero que usted lo lo oiga y y y y ok y entonces vamos a ver al principio que entonces ustedes ponen la punta de atón aquí el botón derecho y aquí ustedes cogen el tamaño el volumen si lo quieren subir para derecha si lo quieren bajar las de izquierdas ok y difuminación de desplazamiento ustedes pueden controlar todo esto pero yo mayormente solamente controlamos que el volumen ok que ustedes pueden hacer eso y yo espero que les haya gustado el tutorial con lo que han entendido fue algo simple algo sencillo pero muchas personas saben no saben este en el próximo vídeo le voy a explicar cómo añadir música y a la misma vez de su propia voz y controlar el volumen separado de las dos cosas que la voz se oiga más duro que la música a un vídeo en photoshop que nos piden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima